Ahora solo me queda buscarme de amarte, la respiración, no mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar en ciertas calles, olvidar que fue mi una vez y en tu libro. O hacer la canción y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Gracias. 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 Gracias.